Buenas tardes, mi nombre es Gavid, soy alumno de Censores Carabanchet, estudiando el ciclo superior de certificación energética en el Cielo Solario y Técnica y les vengo a hablar del C3SX, que es un programa de certificación energética de edificios, que en este caso vamos a hablar de las viviendas, que tienen varias utilidades, como puedan ser los hospitales, los gimnasios, cualquier tipo de edificios. El primer dato es el que son iniciativos, hay que poner el nombre del edificio, el nombre de mi casa, todo esto, la dirección, hay que poner la localidad, el código postal, la referencia catastral, que lo sacamos de la sede electrónica de Catastre, lo tenemos en internet y es muy fácil. Y aquí podemos ver el tipo de clases, el finzo que tiene, los metros cuadrados, el ambiente que se siente así que es muy importante, las superficies. Y luego los datos del cliente, en este caso sería yo, que es un poquito más llenos. Y sería la persona que firmase este certificado. Vale, aquí el siguiente dato que nos piden son los datos funerales. He puesto hoy el 79, porque mi casa es del 89, los datos que se siente en el año 89 y entonces, obviamente no consigue 10.006. Es muy bien la familia, tiene la localidad de Madrid, temáticamente ya el programa que supone la zona climática que la asigna, la superficie que hemos hablado antes de 29 metros, la altura más o menos que los edificios suelen tener 3 metros de altitud. Hay dos habitaciones, los 28 litros al día los he sacado del término técnico que lo que se pone es para una persona. Vale, porque de momento solamente hay habitada una habitación. Y como podemos ver, aquí tenemos lo que es la casa, que sería lo que es el comedor y la ventana de la habitación. Aquí tendríamos la habitación de Google Maps y pasaríamos a la envolvente térmica. En la envolvente térmica tenemos dos muros que dan con el exterior. El muro de fachada y el muro de terraza. El muro de fachada le hemos puesto un papel de sombras porque nos colinda con un edificio. No nos da mucho, pero algo sí que nos da. Y lo hemos puesto aquí. Simplemente dependiendo los objetos triangulares, pues aquí ya nos ponen la ordenación, la distancia que tiene que haber del centro. Y además ya se lo colocamos. Y ya tenemos el patrón. Que es bastante importante para luego hacer el certificado. Y luego le ponemos la distancia que tenemos. Y le hemos puesto aquí la fachada que tiene unos 7 metros o 3 metros de altura. Luego ya las sociedades térmicas se las hemos puesto aquí. Y luego en este muro tenemos dos ventanas. Una es el lado del comedor. ¿Vale? Que tiene este cálculo. Tiene doble híbrido. Y tiene una ventana en la habitación. Y ahora en 1 terraza. Es el otro lado de la casa que da con el exterior. Y tendría estas dimensiones. Un poquito como hemos estado hablando. Esto tendría la dirección opuesta. Y con la que nos veremos una idea mejor. Esto es el pedo de la casa. Aquí se entra. Y aquí se tiene lo que es la ventana del comedor. Que es el lado de lo que hemos dicho. Esta es la ventana de la habitación pequeñita. Esta es la puerta que hemos estado antes calculándola. Aquí tenemos la terraza. Y aquí tenemos la ventana de la habitación. ¿Por qué es tan pequeñita? Porque aquí ya hay otro edificio. O sea que realmente este es el único cachito que tiene la habitación. Que linda con el exterior. Y es la única iluminación que tiene la habitación. ¿Vale? Y este pues obviamente no tiene ningún patrón. Porque no hay ningún edificio enfrente. Porque lo que hay enfrente ya son terrazas y un aparcamiento. Vale. Y entonces. Ahora seguimos. Y nos ponemos con el ACS. Tenemos nuestra caldera. Va a ser de calificación y ACS. ¿Vale? Que ya tenemos puesto aquí. Son 24,6. Está mal puesto. Como hemos dicho antes. Son 59 metros cuadrados. Que es lo que tenemos de superficie. Y. Hemos hecho. Ya hemos buscado. Internet. Es. Con esa unión rural. Pues más lácteos. F25. Es estanca. ¿Vale? Sobre todo. Está muy bien. Como hemos dicho antes. 24,6 kilovatios. Porque. Sobre todo. Para el agua caliente sanitaria. La calefacción. Prácticamente. No. No se pone. Y. Luego. Ya. Teniendo. Todo esto. Pues. Nos metemos. En. Medidas de mejora. Medidas de mejora. Ya. Pues. Automáticamente. Ya lo he buscado. Y. Ya te pone. Unas. Ideas. Que te da. Para. Mejorar. La certificación. Estética. Porque. Como podéis ver. Tenemos. De la. A. 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 lo tenemos aquí ya guardado, identificado, primero, tenemos que hablar antes de un poquito de todos los datos, y esto es importante, que hace la calificación de consumo de energía primaria 9W, y esto es, no sé si se puede ver bien, aquí tenemos unos numeritos que son kilovatios hora por metros cuadrados al año, vale, y aquí tenemos las emisiones de dióxido de carbono, y aquí iría la firma del técnico certificador, que sería la mía, aquí como podemos ver, tenemos las fotos que hemos iniciado antes, aquí tenemos los datos de los muros, y las ventanas con la puerta que hemos iniciado antes, aquí nos viene la caldera que ya hemos metido, el generador de refrigeración que ya hemos metido porque no tenemos una máquina de refrigeración, y luego tenemos aquí la calificación energética del sitio, que nos pone la global, y luego, ya si seguimos bajando, como es un poquito lo que hemos estado hablando antes, estas ya son las mejoras, que le hemos puesto, como hemos hablado antes, tenemos la mejora del aislamiento, que es un poquito lo más fácil de hacer y lo que nos va a recomendar siempre, como podemos ver, el consumo de energía ya nos ha bajado, la semisión de dióxido de carbono, la semisión de dióxido de carbono también, antes teníamos dióxido de carbono, lo hacemos aquí, 37,9, y la semisión de dióxido de carbono, y la semisión de dióxido de carbono, como sí, nos hace un resumen, un resumen del ahorro que hemos conseguido hacer, respecto a la situación de dióxido que teníamos antes, que se nos la hace un poquito con todo. Y eso es todo, muchas gracias.